Bla 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 Fire Hay El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha del tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha del tranque el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como las nueve De la mía que lo que es, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que también pose La prendía en fuego, llama el 911 Y ella que me roce, tu humor en la voce Que te pone sata, después te la tose Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se van de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca, el doble seis Me pongo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete es básico Y al reggaeton le sumamos otro clásico La demente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté Como Lebron James, el rey veintitrés La demente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté Como Lebron James, el rey veintitrés En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora pa' la estrecha me inundé, dice El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranca el doble seis Mami, ¿qué tú quieres? ¡Hite!